Bueno, y aquí estamos con Mónica de Grau. Hola Norma. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo fantástico. Esperando este momento para que las señoras aprendan algo más y bueno, y que sigan vendiendo, que nos encanta eso. Así que bueno, vamos por más. O usándolo también todo. Exactamente, por supuesto. Es un cinturón y además un collar. Claro. Un collar largo. Exacto. No, no, o un collar de dos vueltas. Ah, dos vueltas. Es multifacético. Es una cadena que vamos a enseñar en un entramado diferente y a enseñar varias cosas que nos sirven para otros collares. Pero aparte, si no lo queremos usar de cinturón, le podemos dar dos vueltas, si es un collar o un collar largo también, con una cadena bastante importante. Se vuelven a usar los cinturones de cadena. Muchísimo. Se han usado hace muchos años atrás. Exactamente. Así que todo vuelve. Todo vuelve. La moda es así. Muy fácil. Te escuchamos. Gracias. Bueno, vamos a trabajar con esta cadena de dorada bastante importante, de eslabón bastante fuerte. Me han escrito muchas veces de cómo abrir estas cadenas. Observen cómo las abrimos. Colocamos la pinza chata de punta y con las dos manos abrimos. Simplemente así. Si lo quiero cerrar con dos pinzas chatas y con algún tipo de tela o papel, volvemos a cerrarlas en la misma dirección. Acá yo voy a trabajar para el cinturón con un metro de cadena, pero a ustedes les voy a mostrar en un trozo para que sea de más fácil comprensión. Entonces, supongamos que aquí tenemos un metro de cadena, ¿sí? Y tengo también un eslabón, un mosquetón con una pequeña argolla. Esta pequeña argolla la abrimos, ¿sí? La enganchamos, la dosamos a la cadena y volvemos a cerrarla. Bien, bien, bien. Y a partir de ahora voy a hacer el trenzado, que no va a ser el tradicional. Voy a enseñar un trenzado diferente. Divido la gamusa por la mitad en partes iguales y hago un pequeño nudo para fijarla en el borde. Y lo paso también por el mosquetón, ¿sí? Lo pasamos por el mosquetón y ahí empezamos a trenzar. Observen qué fácil. Tomo de a dos eslabones y voy pasando así, ¿sí? Uno sí, uno no. Y ahora, con el otro lado, doy vuelta a la cadena y hago en sentido contrario. El que iba por arriba lo paso por abajo. Entonces va a quedar un doble enganche que a ojos vista queda mucho más lindo. No es el trenzado típico que voy pasando la gamusita nada más. No, no. Esto queda mucho mejor terminado. Así paso el resto de la cadena. ¿Qué voy a obtener? Este trabajo en el que termino haciendo como si fuera un nudo doble. Esto en el largo del cinturón, obviamente, ¿sí? Y lo reservo. ¿Y qué paso a aprender ahora? Ahora, primero, tomo, que lo pueden hacer con lana, es muy fácil o comprar. He hecho un pequeño, como mechudito de lana o de hilo y un tope, que es en este caso, ¿sí? Un capuchón con un poquito de pegamento. Lo introducen y lo dejan aparte. Dejo reservada la otra pieza. Después, con un grupo de cadenitas y un alfiler billú, voy a hacer este pequeño detalle. Es un fleco de cadenas, simplemente con el tope y todo. No se hagan problema porque acá no necesito sacarlo. Voy a hacer así y ahí empiezo a enhebrar todas las cadenas que quiero, del largo que deseo. Le coloco un pequeño capuchón y lo único que falta es que corte el excedente y ahí hago un pequeño rulo y también lo reservo. Todos estos son tips más que interesantes cuando estoy trabajando con billú. Es muy importante. Y lo último que voy a hacer es simplemente corto un trozo de billú, de alfiler billú. Es un drops, es cuando tenemos que enhebrar estas gotas que tienen perforación longitudinal. Esto es muy importante que lo aprendan. Corto de 3 centímetros, lo doblo por la mitad y doblo las puntas para cada lado. Obtengo este pequeño triángulo que se llama drops y lo coloco por adentro del trabajo. ¿Qué falta nada más? Todo esto lo empiezo a enganchar con argollita, ni hace falta que lo muestre porque es de primer grado. Abro y lo conecto todo con pequeñas argollitas al cinturón. Y ahí queda terminada la pieza. Les muestro porque como detalle para collar, puedo hacer una doble pasada. Lo prendo adelante, se usa mucho mosquetones gigantes hacia adelante. Entonces, exacto. Inclusive hay mosquetones de este tamaño o cierres marinero que son de dos partes. Y ahí tengo un collar muy importante. Exacto. Es la misma tira que la terminé con un poquito de salida. Y simplemente así el cinturón. Dos en uno, muy fácil, muy ponible. Muy ponible. Pero claro. Y con un metro de cadena. Un metro. Un metro. Bueno, un metro en general. En general. Puede ser alguna que necesite un poquito más porque no somos estándares los seres humanos. Así que puede ser un poquito más o un poco menos. Es así. Muy bien, Monique. Un gusto, Normita. Un beso grande. Un placer como siempre. Gracias. Hasta luego. Ahora continuamos con la profesora Hilda Rinaldi que nos hace Capitoné. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!